No te das cuenta que el tiempo entre tú y yo se ha quedado Cuando me mires así, voy a decirte que no Que está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido quererte Que no te olvides, no piensas que me quede otra vez Hazme un favor por tu bien, sé que lo vas a aprender Gracias por ver el video